Se yo vestí maridame, no insauris no la res Él hablaba tan lontana, si consuma bien el hues Hola, holi, hola, holi, hola Se yo vestí maridame, achampaman, yo no la res Lora cuinching, la miñestre, siete botvoltes junto a un hues Hola, holi, hola, holi, hola Se yo vestí maridame, un montanar, no yo la res Lúi le bondí moljivacís, anchí a me mi molja res Hola, holi, hola, hola, hola Se yo vestí maridame, vorrís ch'yo li un biel pantat Naudicestios diatis, calso me aurradiac Hola, holi, hola, hola, hola Stai tan legras pantacinas, finché te non hai leat Hola, holi, hola, holi, hola, hola Stai tan legras pantacinas, finché te non hai leat Ma ben dopo i po' di sdino, o meglio la sístula Hola, holi, hola, holi, hola, hola Hola, holi, hola, hola, hola Hola, 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 hola